Bienvenidos a un nuevo tutorial con Idesita Ayala. Para el proyecto de hoy vamos a emplear una caja o empaque de producto, cartón y foamy. Para reforzar vamos a pegar cartón a la base y cortamos el exceso. Con el metro de modistería vamos a medir el contorno y el alto de la caja. Marcamos esta medida en foamy color azul y pegamos el foamy a la caja. Gracias. Pegamos foamy a la base, cortamos el exceso y realizamos decoración de bordes. En cartón voy a marcar la parte superior, con esto voy a realizar la tapa. Forro una de las caras con foamy color azul, esta va a ser la parte interna de la caja. Y corto el exceso de foamy. Tomo la medida del contorno de la tapa y le voy a dar un alto aproximado de centímetro y medio. Difumino con pintura negra. Pego la tira al contorno del cartón, teniendo en cuenta que la parte forrada es la parte interna. Pego foamy en la otra cara de la tapa. Corto el exceso y dejo un ancho de contorno aproximado de 3 milímetros y realizo decoración de bordes. En foamy amarillo voy a cortar dos tiras que tengan un ancho aproximado de 1 centímetro y le realizo decoración de bordes. Difumino con pintura café. Estas tiras van a tener la medida del contorno de la tapa y la otra del contorno de la parte inferior de la caja. Pego una de las tiras en el contorno de la tapa y la otra la voy a pegar en la parte inferior de la caja. ¡Gracias! Para decorar la caja voy a utilizar 3 cubiertos de bambú. Los voy a pegar sobre foamy color blanco, corto el exceso de foamy y le realizo decoración de bordes. Pego el primer cubierto donde está la unión del foamy. ¡Gracias! 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 Difumino los cubiertos con pintura café. Ahora vamos a pegar los otros 2 cubiertos. Tomo una piedra adhesiva, la pego sobre foamy color blanco, corto el exceso, realizo decoración de bordes y vuelvo y la pego sobre foamy color amarillo y repito el proceso. ¡Gracias! 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 Difumino con pintura café. ¡Gracias! La pego en el centro de los cubiertos. Termino la decoración colocando pequeños puntos blancos. Termino la decoración colocando pequeños puntos blancos. De esta manera me queda listo y terminado un bello porta cubiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!